Tercer y último blog que toco y me doy en este lunes el dato de recién era Garnacho era Garnacho era Geralic que había quedado ahí en el aire está bien, hay que aclararlo está muy bien, está perfecto Copa de la Lía y lo que fue este fin de semana creo que nos deja una sorpresa este fin de semana sobre todas las cosas más allá de cualquier resultado más allá de funcionamientos de varios equipos que vienen muy bien como es el caso de Feces de Justicia Newell que también goleó que este puntero Sarmiento o entre los punteros mejor dicho entre los punteros es una gran novedad lo hemos hablado acá antes de Garnacho el campeonato con gente hincha de Sarmiento el operador básicamente que no estaba muy convencido con el técnico de Israel Lamonte yo debo decir que a mí no es un técnico que me encanta no lo vi hacer buenas campañas en Arsenal cuando él fue en Huracán no le fue muy bien tampoco pero en Sarmiento parece haberla encontrado a la vuelta es verdad también que de alguna manera tiene una base Sarmiento que lo hablábamos el viernes si no me equivoco que viene de ser campeón de reserva y también de competir porque ha perdido alguna final de la reserva pero viene de competir bueno de hecho a la reserva todavía le va bien va cuarto con 10 puntos el puntero tiene 15 por eso es interesante entonces lo que está haciendo Sarmiento que a priori era un equipo que iba a pelear el descenso ojo van 4 o 5 fechas recién falta un montón falta un montón pero le ganó un rival directo que es patronato también le ganó un rival directo que es importantísimo y está arriba de la tabla de a poquito por lo menos para meterse o luchar por esa clasificación a los play-offs de esta Copa de la Liga sí, para mantenerse para mantenerse y pelear a mí Johnny Torres que está volviendo a hacer goles un buen delantero Licha López que no está jugando estos últimos partidos por lesión está bastante bien Sarmiento para pensarlo a mí lo que más me sorprende como dijiste es por el técnico yo quería que la monte no le iba a ir bien y bueno como decís recién está arrancando no hay que volverse locos pero la verdad que por ahora es la mejor campaña que está haciendo la carrera y de hecho algo importante que el operador nos decía antes de que arranque el programa lo de Damonte porque uno puede decir bueno por ahí tiene 11 jugadores buenos que juegan solo o con algunos técnicos se le dice eso pero la realidad es que la otra vez había hecho un gol medio de pelota parada que era una jugada preparada que bueno eso en parte es una idea del técnico si bien puede surgir hablando con los jugadores o puede surgir de algún ayudante de Damonte es parte del cuerpo técnico es importante que esté manejando bien el equipo que esté sacando puntos para pensarlo de El Verde de Junín El Verdo Laga además juega Federico Bismarra uno de los últimos cinco clásicos The Witch The Witch no a mí me gustaba a Bismarra creo que se lo cambió con Huracán en 2014 se lo cambió con Huracán y se fue a Racing y se fue a Racing Traidor a Racing no le no a Traidor no sé pero a Racing me parece no lo quieren mucho a Bismarra en Huracán ¿no? o indiferencia se fue se fue pero todo se va se fue se fue a hacer el ñoqui en Racing daba vuelta a la cancha sin jugar me parece que prendió fuego la camiseta ok ok no dice se va todo se va todo se va de ese Racing campeón me acuerdo la dupla del mediocampo era Viola Bismarra si no recuerdo ¿no? Viola jugaba delantero no jugaba Videla Videla era más o menos era el viking el vikingo Videla Videla si si era un buen pero Bismarra no jugaba en el Racing campeón me parece no juega no no pero bueno no importa lo buscamos para otro día y otro de los punteros que tiene la Copa de la Liga en la otra zona si no me equivoco si no en la zona de Sarmiento que es el caso de Estudiantes de La Plata que para nombrar un dato hoy leía que por ejemplo el ruso Sielinski desde que llegó el ruso Sielinski Estudiantes es el tercer equipo que más puntos sacó solamente está atrás de Vélez que últimamente le está bastante flojo y le está comiendo los talones de hecho el Vélez de Pelerino y River obviamente el River de Mónico Gallardo que salió campeón por muchísimos puntos de diferencia pero me parece que lo que tiene Estudiantes además de tener un gran técnico a mi entender Sielinski nadie no no si es un gran técnico si 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 por qué no ah ok ok no no pensé que me iba a decir que a mí soy un técnico mezquero que a mí no me guste la forma de jugar no quiere decir que creo que los resultados de Sielinski son indiscutibles después que a mí no me guste claro es otro tema pero como entrenador un tipo que hacienda Belgrano que en Tucumán no clasifica copas internacionales todos los años y que después de que este fue al tío Tucumán nunca y fue a Estudiantes lo mismo hizo una gran campaña como están marcando desde que llegó él los gustos que a mí no me gusta claramente es indiscutible como entrenador no y lo que decían más allá de que para mí un gran técnico tiene muy buenos jugadores también y por ejemplo se notó mucho en el partido contra Vélez el cambio entre los suplentes y los titulares porque cuando el primer tiempo el primer tiempo si bien Estudiantes creo que generó más situaciones que Vélez y pudo haberlos matado tranquilamente no fueron tan claros ahora cuando entró Sely cuando entró Díaz cuando entró del Prete ya se armó otro partido el 10 del Uruguayo del Prete es muy bueno es muy bueno se nota muchísimo le cuesta mucho a los jugadores sacarle la pelota y Leandro Díaz que está en un estado de gracia total todo lo que te rebota en la cabeza entra al arco 14 goles en los últimos 15 partidos gran dato tremendo gran dato no y algo muy importante que nombraba él lo que es la cabeza porque él decía que cuando llevaba Estudiantes estaba con un par de mambos en la cabeza hablando con Vázquez el otro día y dijo bueno acá me aguantaron pude hablar pude contar lo que me pasaba y hoy si no es el mejor delantero del fútbol argentino pegan el palo es uno de los mejores es un delantero a tener en cuenta hoy en la actualidad sí creo que por actualidad 14 goles en 15 partidos me parece que no hay ninguno a ver Bocelli hizo tiene una media de gol no sé si parecida pero similar pero bueno vamos a ver como sigue Bocelli que se asentó muy bien a Estudiantes sí 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 bueno él ya había tenido un gran ciclo bueno sí pero para la edad que tiene obvio obvio es que creo que es parte de lo que de lo que usa Cielis que es ese 4-4-2 que no lo mueve si bien se le va a jugar de una manera distinta con suplentes cuando entra Bocelli y Leandro Díaz arriba son dos tanques que tenés que marcarlos como sea tenés que poner sí o sí tres centrales porque si vas mano a mano dos y dos vas a perder no y después la clave en la plata parada porque te sube Rojo y te sube Noguera que son dos torres de dos metros más Leandro Díaz más Bocelli y cada centro que tiran al área rival es medio gol no también también bueno de hecho creo que a ver de alguna manera se termina adaptando todos los jugadores porque a mi entender Emanuel Mas no es un gran jugador o si bien no venía teniendo buenos rendimientos donde tocaba más restaba más restaba que ese chiste lo debemos haber hecho siete o ocho veces y ahora suma como tiene que ser y ahora suma tiró un centro de tres dedos un tipo que le costaba hacer laterales en boca tiró un centro de tres dedos para que estudiante empate partido un minuto 90 no fue perfecto el centro no fue perfecto pero la intención estuvo y terminó en gol porque el centro creo que lo topaba no, tiró el centro la desvía a uno y le quedaba pero contame tiró un centro tiró un centro de tres dedos la desvía por estudiantes fue la cabeza de un compañero no, no él tira el centro va a la frente de un jugador estudiante y se mete uno en el medio a chocar al estudiante o sea le chocan entre ellos y aparecen dando día para buscar la pelota para mí Arquidio Tain total el gol Lucas Ollo pudo haber hecho algo más a mi entender para vos pudo haber hecho algo más medio flojito igual la defensa de Vélez una defensa de Vélez a ver fue un gol parecido no sé si lo vieron al de Fontana el tercero de Defensa y Justicia que Beto Bologna una pelota bombía y se venció no se tiró y la dejó entrar y fue gol un cabezazo parecido bueno así que creo que este Ollo creo que se tiró pero era bastante complicado de sacar por ahí reaccionó un poco tarde no es algo que nos estamos enterando ahora pero otro Defensa y Justicia es que es otro equipo que viene muy bien que pelea arriba con Sarmiento que tiene los cambios cambios el nombre igual porque defensa no tiene nada hacen goles todos los partidos y hacen más goles todavía así que es el equipo que más goles hizo y el equipo que más goles recibió estudiantes no tiene 11 goles estudiantes y defensa tiene 12 si no me equivoco ¿estoy lo correcto? ahí te digo me dijiste estudiantes goles a favor 11 y defensa 12 y defensa tiene 12 y 10 en contra tiene 10 goles 10 goles 10 goles en 5 partidos bueno hizo 12 tiene poquito de defensa y mucho de ataque no pero lo hablábamos también en la previa hoy vinimos con mucha gana de hablar de fútbol durante el programa que tiene jugadores muy interesantes de Defensa y Justicia más allá del buen funcionamiento a mí me encanta a la bestia Melentiel me encanta soy una bestia soy una bestia me encanta abajo tiene a Donny Frías que es muy bueno Loaiza está jugando muy bien que no nombraba Fede de Nozor que es un jugador que ahora llega al ataque llega al gol mejor dicho era de San Lorenzo era de San Lorenzo que era un 5 más defensivo ahora llega a hacer goles y creo que el caso total de la transformación de Defensa y Justicia es la Pantera la Pantera y Francisco Puccini que ahora parece el pájaro canigia y independiente no podía mover un polo de luz pero bueno no pero pero más allá de eso mantuvo las bases y más allá de mantener las bases mantuvo la idea si unís esas dos cosas son resultados mantiene la idea desde allá que agarró Coca allá por 2009 2010 sí estando en la B para adelante de ahí para adelante Defensa siempre mantuvo seguida de juego esa misma línea y es un club que vos sabés que vas a jugar a jugar bien y te vas a potenciar tenés con todas las comodidades es que creo que los jugadores también ya saben que lo van a usar lo usan para eso para potenciar no creo que no como una plataforma claro Soto en Racing no tuvo un buen rendimiento más allá de las lesiones o me equivoco no no jugar muy criticado por la gente académica y ahora en defensa quien te dice que puede volver a tomar ese nivel que tuvo en Manfield sí bueno también sí sí son jugadores realmente que se potencian con el técnico me parece creo que el cambio que tiene que hacer defensa es el del arquero sin dudas si bien no es un desastre se comen mucho goles pero me parece que ya es no te salga nunca es que es el emblema porque es el único que se queda y es el capitán y además para el juego con los pies es de ser el mejor ser que el fútbol argentino y eso es algo que defensa creo que pondera porque siempre sale jugando con el albiado tiene que usar la mano no obvio obvio pero para la idea del juego que tiene defensa creo que se amolda y atajando se manda sus cagadas pero creo que en líneas generales rinde más de lo que de lo que parece y otro que comparte punta con defensa y con Sarmiento ya que estamos monomerados todos los punteros vamos a aprovechar que es el caso de Unión que Monu había llegado para el campeonato anterior la verdad que no le había ido también desde la dirigencia decidieron no sé si darle una segunda oportunidad pero bueno arrancar de cero igual también había agarrado un equipo que venía muy mal y tampoco tuvo muchas fechas para por eso agarró le dieron no sé si la por eso digo no sé si la segunda oportunidad pero si la continuidad necesaria para que bueno arme el equipo y hoy esté puntero le ganó Platense que no es un partido fácil venía jugando muy bien la verdad el Canamar hay que destacarlo de hecho si ganaba Platense se quedaba con los mismos puntos estaba en el lugar de Unión claramente bueno obviamente creo que el beneficio de jugar de local de jugar en Santa Fe es a favor del Tatengue pero bueno con jugadores por ejemplo el uruguayo Polenta que es un jugador total de Munúa que en muchos momentos sonó para Boca y para River no me río porque son esos jugadores que no querían llegar a Boca y después la rompen caso Polenta caso Gómez el de Palmeiras si no bueno pero a ver Gómez muchas veces lo quisieron y Boca no lo pudo pagar si eso es verdad Polenta no sé cómo va a ser la situación pero es un jugador de Munúa también de alguna manera porque lo dirige mucho tiempo en Nacional Jonathan Alves el otro uruguayo que no para hacer goles no para hacer goles pero hizo goles creo que lleva dos goles y es muy interesante también cómo juega tiene mucha calidad hay algo estadístico de Unión para tener muy en cuenta es uno de los clubes en esta temporada con menos goles cuatro goles metió nada más y el único equipo que le convirtió fue en Sarmiento dos goles o sea tiene dos goles en contra nada más pero tiene cuatro goles muy bien Chesco sí no y a ver creo que también algo muy destacable de Unión es la cantidad de juveniles que tiene sí creo que medio que desde que subió a primera Unión no sé si se ha destacado pero sí siempre intenta jugar con varios juveniles poner varios varios jugadores de las inferiores del club pero en este caso se ve bastante porque tiene más de la mitad por lo menos del once titular son juveniles y que le está rindiendo evidentemente y que le está yendo muy bien a Unión y que es importante porque era un club que el año pasado había salido entre los últimos y que hoy bueno lo tenemos peleando arriba es lo mismo que hablábamos con Sarmiento no nos vamos a apurar van solamente cinco fechas para decirlo exacto venía diciendo cuatro o cinco que van cinco fechas no puedo ir cinco fechas bien vas a salir campeón pero bueno es un buen arranque es interesante por lo menos no y además es un golpe anímico para los jugadores mismos obvio y es lo que lo que decía recién Diego en tres fechas no le hicieron goles por eso eso me parece que es fundamental es lo que hablamos siempre con este formato de torneo que al ser tan corto y que no juega contra todos los equipos que es más reducido te da chances a todos creo que es lo mejor que tiene este torneo de zonas y que con playoff que todos creo que tienen su chance y Unión ve el reflejo de Colón del año pasado que ganó esta copa y dice ¿y por qué nosotros no? y creo que que puede en este momento si terminamos el campeonato ahora juega Colón Unión y bueno yo lo haría yo terminaría el campeonato ahora sería hermoso no pero en verdad en verdad lo que dice Mati a ver creo Colón no había salido puntero del grupo cuando salió campeón no nos vamos ahora me parece no había salido puntero Vélez me parece claro bueno había salido primero Vélez que había hecho una gran campaña después no tenés ni que salir primero con salir cuarto ya estás acomodado por lo menos para ir al mano a mano y por eso también y estos son los campeonatos que puede perder Boca y River los campeonatos largos lo van a ganar siempre Boca y River hay que entenderlo Boca no sé ahora pero sí bueno pero ya en dos fechas se va a batalla siempre los tres de los cinco equipos grandes siempre se acomodan en un campeonato largo sí más que nada por el presupuesto que tiene Boca Boca que tiene dos o tres equipos si bien no lo saben utilizar porque los dirigentes son un desastre es otra cosa porque el cuerpo técnico es malísimo es otra cosa pero siempre aparece un defensa un Colón que te cambia el panorama y un Huracán con el gol de Cócaro sí hay equipos molestos como Huracán hay un equipo no lo vamos a hablar ahora porque ya vamos a ir cerrando porque se nos va yendo el programa pero que para hablar para la semana que viene me resulta en realidad no es el equipo es el técnico Sanguinetti en Newell's ojo eh yo lo puse como mi sorpresa sí también tengo que decir que puse decepción al estudiante de la plata y bueno no me acerqué mucho pero bueno yo no me equivoqué yo puse como sorpresas a Lorenzo y es una sorpresa es una sorpresa negativa o sea no le re totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo no no pero en serio Newell's que ganó 4 a 0 este fin de semana que tiene 9 puntos sobre 12 es interesante también lo de Sanguinetti que demostró que le fue muy bien en Banfield con muchos juveniles también sí la realidad es que el torneo es interesante porque si vos te pones a fijar en la zona 1 hay 4 equipos con 10 puntos que lo mencionamos recién bueno el que no mencionamos es River que bueno no va a hablar de River no hay mucho más para hablar pero hay 4 equipos con 10 y después viene 9 8 8 7 o sea están todos ahí y la otra zona salen los estudiantes que se cortó un poco solo que tiene 13 puntos después tenés 10 9 9 8 7 6 es la partida del fútbol argentino y estudiante que todavía sigue invicto otro equipo más sí sigue invicto y Boca ahora tiene que jugar con estudiantes Boca juega con estudiantes y con River ojo me parece que Bataglia me parece que Bataglia empieza empieza a buscar laburo empieza a buscar laburo a ver si puedo leer al Magro bueno vamos a ir cerrando el programa de este lunes a la noche Kevin Flores Matías García Aldana Molinaro en la producción Diego González en la operación de este programa mi nombre Federico Marquis nos reencontramos el viernes a las 20 esta semana también obviamente como siempre decimos lunes a las 22 viernes a las 20 así que bueno nos vemos el viernes a las 20 horas por acá por Punto Cero